Hey tú. Si te hablo a ti, estás cansado de que justo cuando te quieres descargar tu juego favorito te aparezcan links con publicidad. Porque cada vez que entras al link te aparece una puta abeja que te dice Pulsalo para continuar o si no no hay link mi rey. Bueno si ese es tu caso te mostraré a pasarte esos links que odias con solo una página web. Y sin nada más que decir empecemos ya. Se van a la descripción o comentario fijado y entran al link que los llevará acá. Ahora abren otra pestaña en su navegador y se van al link que desean descargar. Luego de que les aparezca Tfli acá, le dan en saltar publicidad y el problema viene acá, donde quiere que a huevos le demos que si perro. Si le damos que si nos va a llenar la PC de mierda y no queremos eso obviamente. Lo que tienen que hacer es en esta barra de búsqueda donde está ese montón de comandos buscar donde diga HTTPS y seleccionar de ahí hasta el final y darle clic derecho y copiar. Luego ir a la página que les deje en la descripción y pegarlo en el espacio en blanco. Y luego le dan en decode, más abajo encontrarán un espacio en blanco con un link similar al que pegaron arriba. Bueno copian ese otro link y lo pegan en otra pestaña y los llevará directo al servidor de Mega o Mediafire o Google Drive etc. Y listo como pueden ver ya estamos en Mega. Mega también sirve para Mediafire, Google Drive o Mega. A no manches ya había dicho Mega xddd. Estoy bien pendejo, bien pendejo oro. Estás bien pendejo. Bien pendejo. No hacía falta aclaración xxd. En fin mi gente si te gustó el video regálame tu like no te cuesta nada amigo y si te gusta mi contenido suscríbete por favor. Eso me ayudaría bastante y sin nada más que agregar adiós xd. Gracias por ver el video. ¡Gracias!